interpuestos en contra de la resolución dictada por el juez Miguel Ángel Gálvez en la cual se decretó el auto de prisión preventiva para cada uno de ellos. Este órgano jurisdiccional al resolver las apelaciones indicadas resuelve que no acoge los recursos de apelación interpuestos en contra de la resolución indicada en virtud de que dicha resolución se encuentra debidamente fundamentada y se ha cumplido por parte del juzgador con lo regulado en la ley en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal.